¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el papel es un partido que pinta para mucho. Pelea al máximo, el arquero de Alemania. Todo tranquilo, le damos pausa. No pasa nada, Suiza va a mover el balón cuando cumplimos el primer minuto de tiempo corrido. Suiza cero, Alemania cero. Ahora viene Alemania, buscando hacer daño, costado de la izquierda. Vámonos con el número nueve, ¿qué hacemos ahora? Atacan tres, defienden dos. ¡Tiro gol! Se abre el marcador. Alemania pegó y pegó primero. Buen partido entre Alemania y Suiza. Ya lo ganan los alemanes uno por cero. Suiza. Lucas Kunz. Vamos con el número cuatro. James Duske, tiro. Todo tranquilo. Duske. Lucas. ¡Uy! Por poquito, la cacheteó y la quiso poner en el ángulo superior derecho. El balón se va desviado. En conjunto de Alemania para poner en circulación el esférico. Así lo hacen. Usa con su portero Christian Mier. Ahora es el número siete de Suiza. Lucas Kunz. Disparó bien el guardameta. Ya lleva varias contrarremate. Del capitán James Duske. Que controla excelente el portero alemán. Que déjenme platicarles que ya es factor. Esta es la cancha número tres del Homeless World Cup 2012. Y Suiza y Alemania están disputando su partido. Los alemanes ya lo ganan y lo ganan uno por cero. A ver qué dice Suiza. Tiro de Duske, contrarremate. Andan finos. No están encontrando la puntería. La contundencia para hacer daño. La contundencia para hacer daño. Contra el portero. Tienes que hacer valer esa ocasión. Cuidado que viene Suiza. Tirol. Fue el número cinco. Javasan Ukamand. Quien puso el empate. Ahora Suiza es el equipo que propone. Atención. Porque Alemania aprovechando el contragolpe. No les duró nada el gusto al conjunto de Suiza. Tres minutos con cuarenta segundos. Esto está dos por uno a favor del conjunto de Alemania. Banda de la derecha. ¿Qué hacemos ahora? Ya se levanta el capitán. El número cuatro. Jim Duskman. Yo la vi. El árbitro no. Y él es el que manda. Tirol se va desviado. Tirol. Va a mover el equipo de Suiza. Cuando vemos que llega el empate. Alemania moviendo el balón. Le damos pausa. Cuidado que viene Alemania. Tirol se va desviado. Tirol. Tirol. Uy. Por poquito. Por poquito. Alemania rompe el empate. Cuando el viento empieza a soplar. Cada vez más fuerte. El sol se está escondiendo. Está dando tregua. Vámonos. El número siete de Suiza. Disparo. Por arriba. Todo tranquilo. Todo en orden. Ahora Suiza moviendo el balón. Mira nomás este número ocho de Alemania. Repartiendo talento. Uy. Qué gran achique del portero Suizo. Muy bien. Estamos viviendo un buen fútbol. Esta es la cancha número tres del Homework World Cup 2012. Cuando cae un gol. Nos andábamos distrayendo. Y a Suiza. Le aprovechan los errores. Y vemos una anotación más. Alemania lo está ganando. Y lo está ganando tres por dos. Quieren más los alemanes. ¿Qué hacemos? Atacan dos. Defienden dos. ¡No, hombre! Zapatazo que se va desviado. Muy, pero muy por encima de la portería que defiende Christian Mied. ¿Quién sale? ¿Quién pone en actividad el balón? Vámonos. El número siete de Suiza. Se apoya con el cinco. Uxcabun. Vámonos hasta la banda derecha con el capitán. Buscaba filtrar la tensión con el contragolpe. ¡Uy! Por poquito. Alemania moviendo el balón. Está quitado. Miren nomás. Derrochando talento. De tres dedos le intentó y la mandó a larguero. Todo tranquilo. Ahora sí. Gol de Suiza. Por fin lo estaban. Busque, busque, busque. Hasta que lo encontraron. Esto está tres por tres. Suiza y Alemania. Un partido muy reñido. Ninguno de los dos equipos da tregua. Ninguno de los dos equipos se dé. ¡Giro de Alemania! Reflejos felinos de Christian Meir. Todo en orden. Alemania recupera el balón. Una maravilla. Va a disparar. No. Le dice al nueve a este famoso gol. Parece que los alemanes se van a ir con la ventaja al medio tiempo. Alemania a cuatro. Suiza a tres. Y en Alemania quieren más. Y así lo hacen. Me dejaron tirado al capitán. Suizo James Dusk. Y esto está cinco por tres a favor de Alemania. Excelente partido el que estamos viendo en la cancha número tres. Cuando el árbitro hace sonar su silbato no hay tiempo para más. Se nos fueron los primeros siete minutos. Se nos fueron con ventaja para el cuadro alemán. Cinco por tres. Sesenta segunditos para descansar, para cambiar de bancas, para afinar detalles. Los dos equipos tienen cosas que arreglar porque todavía quedan siete minutos más. Vamos a ver si el conjunto de Suiza puede regresar al partido. Puede conseguir el empate. Todo listo. El árbitro manda a llamar a los jugadores de regreso al terreno de juego porque todavía queda mucho más en este Homeless World Cup 2012. Todo listo. Todos en posiciones. Silbato a la boca. Cronómetro encendido. Balón al suelo. Vámonos. Siete minutos más de fútbol. Suiza buscando hacer el milagro. Todas las computadoras en Suiza están encendidas. Montblanc que espera el milagro. El milagro blanco. Cuando Alemania sigue presionando. Sigue intentando por todos lados. Ataca Andrés. Define en dos. Tiro. Uy. Gran atajada. Viene Suiza. Atención que viene Suiza. Todo tranquilo. Se juega duro. Se juega reñido este partido. Alemania. Atención. Y el guardameta de Suiza le da calma. Calma, calma. Uf. No más. El balón no lo pueden contener ninguno de los dos equipos cuando viene Alemania. La rebota en el portero. Uno más. Otra vez el guardameta. Suizo. Haciendo una excelente atajada. Está haciendo las cosas bien el equipo alemán. Tiene la ventaja pero no se conforman. Tienen informados. Ahora viene Suiza. Tocando el balón de lado a lado. El capitán. El hombre que orquesta. Se equivoca. Suiza una vez más. Esos errores ya no los podemos permitir. Mañana ahí empieza la etapa de eliminación directa de equipos contra equipos. Y hay que luchar contra todo. Cuando vemos una anotación del equipo de Suiza que está regresando. Regresa peligrosamente. Todo Suiza está esperando el milagro de su equipo. Alemania. Busca salir tocando. El guardameta suizo. Sacan tres, defienden dos. Van a ir con el capitán. Roger Dux. Cuidado. Contrafermate que no llega. Y atención porque viene la jugada del equipo de Alemania. Atacan tres, defienden dos. Cuando sale el sol. Aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Y vemos una anotación de Alemania. Que dice calma, calma. No se me emocionen en Suiza. Esto todavía da para más. Número cuatro de Suiza. James Duke. Paró el guardameta muy bien. Este portero con un peinado bastante extravagante. La verdad es que ha tenido buenas actuaciones. Ha hecho las cosas bien. Estamos en el Suiza contra Alemania. Partido correspondiente a la cancha tres de este Homeless World Cup. No sé cuándo vemos un autogol terrible. No, bueno. Terrible lo del número ocho. Alemania se confundió de portería. Y acerca a los suizos. Seis a cinco. Y mientras el balón siga siendo redondo. Y haya tiempo en el cronómetro. Esto es fútbol y todo puede pasar. Un taquito. Regresamos, tiro. Uy, se va por un costado. Atención con Suiza. No. Alemania muy bien. Y el guardameta. Como puede. Se me arrastra en el terreno de juego. Pero hace las cosas bien. Disparo de Alemania. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Todo en orden. Juega Alemania el balón. Tres minutos y medio ya de esta segunda parte. La parte complementaria. Que marque el árbitro. Hacer balón para Suiza. Ya la mueven. Quieren rescatar el empate. Todo el país buscando el milagro. Las computadoras en Suiza están encendidas y sintonizando 1TV. Quieren ver el milagro de su selección. El número cuatro. James Duke. Va a disparar. Nos lo regala una bicicleta. Tiro. Cuidado. Que viene el siete. Nada. Todo tranquilo. Atacan tres. Defienden dos. El capitán. El hombre que orquesta. Disparo. Uy, se va por un costado. Y atención que viene el contragolpe de Alemania. Atención que vienen los alemanes. No. No pasa nada. No se consuma este contraataque. Una vez más Suiza. Buscando hacer daño. Lo intentan por todos lados. Alemania. Atacan tres. Defienden dos. James Duke. Bien parado. Tiro. Uy. Una vez más el guardameta que se revuelve como puede. Y no alcanza a detener el contrarremate. Alemania le vuelve a dar calma al partido. Siete por cinco. Esto es el Homework World Cup 2012. Dos. Estamos viendo Suiza contra Alemania. Y ya lo gana. Y lo gana la selección de Alemania. Siete por cinco. Suiza no se resiste. Tiro. ¡Uy! El capitano. James Dusk. La manda a guardar. Lo mencionábamos. Suiza se resiste a morir. Lo sigue intentando. De todos lados. Se dan la mano deportivamente. Como debe de ser. Esos son los valores y los principios fundamentales del Homeless. El juego limpio. El pre-play. Disparo de Alemania que se va desviado por arriba de la portería. Todo tranquilo. Todo en orden. Alemania dándole calma al balón. Dándole calma al juego. Y atención que viene el contragolpe de Suiza. Están a un solo gol de empatar el partido. Todo un país volcado esperando el milagro de sus niños héroes. Vene Suiza. Va a disparar. Le da pausa. Ahora sí. El capitán Dusk. Vámonos al centro. Atacan tres. Defienden dos. Estamos a un gol. Solamente es un gol. Caramba. Le damos pausa. Le damos movimiento. Dusk. El capitán. ¿Qué hacemos? Esa pierna izquierda es mágica. El tiro se va desviado por arriba de la portería. Alemania que lo sigue ganando. Y lo sigue ganando. Siete a seis. Quedan cuarenta segundos nada más de la segunda parte. De la parte complementaria. Dusk. Hace un recorte. Esta puede ser la última. ¿Qué hacemos? Vámonos a la izquierda. Regresamos. Cuidado con la jugada. ¡Uy! Se me va dramáticamente por un costado el balón que no entra. Parece ser que Alemania lo va a ganar. Suiza se resiste a morir. Buscando conseguir el empate con todas sus fuerzas. Caramba. Estos son los valores que busca hacer el homeless. Cuando el árbitro ve el cronómetro. No hay tiempo para más. Se nos fueron siete minutos de la parte complementaria. Catorce de tiempo corrido. Suiza lo ganó. El conjunto de Alemania le pegó al suizo. Por más que lo intentó. La verdad es que el conjunto suizo lo intentó hasta el último momento. Alemania lo acabó ganando. Por un golecito de diferencia. Vamos a ver los highlights del partido. Los momentos más importantes que vaya. Que estuvieron buenos. Y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!